una bendición especial para ti que el dios de la vida te llene de su amor que el dios de la vida te llene de su paz que el dios de la vida hoy te haga sonreír y hoy te haga sentir su presencia y hoy te haga sentir su alegría y hoy te haga sentir su gozo confío plenamente en el señor creo firmemente en el señor estoy seguro que él no me deja estoy seguro que él no me abandona estoy seguro que él todos los días nos está llenando de paz nos está llenando de misericordia nos está llenando de gozo nos está llenando de todo lo que necesitamos para salir adelante hoy que es 30 de diciembre no sólo quisiera recordarte la oración de fin de año porque quiero que termines este año en oración no sólo quiero recordarte la oración de fin de año tan importante sino que quiero invitarte para que vivamos un momento oración profundo intenso en este momento del día en este instante del día en esta mañana en la que nosotros abrimos el corazón y pedimos a dios que haga maravillas en nosotros me quiero guiar por la oración del padre emiliano tardí un siervo de dios un hombre bueno un hombre que conocí y que realmente era un hombre que nos transmitía la presencia de dios señor jesús creo que estás vivo y resucitado creo que estás realmente en el santísimo sacramento del altar creo en tu presencia en mi vida y creo que estás presente en cada uno de los que en ti creemos en esta mañana te alabo te adoro te doy gracias por venir hasta mí por venir hasta mí como van como pan vivo tú eres un siervo bajado bajado del cielo tú eres la plenitud de la vida tú eres la resurrección y la vida tú eres señor la salud de los enfermos hoy mi señor en esta mañana en este momento con el corazón abierto y con total fe quiero presentarte todas mis enfermedades porque tú eres el mismo ayer hoy y siempre y tú mismo me alcanzas hasta donde estoy tú eres el eterno presente y tú me conoces ahora señor te pido que tengas compasión de mí visítame a través del evangelio para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia para que todos reconozcan que tú estás vivo en este momento y que estás actuando y que de esa manera se renueve mi fe y que de esa manera se renueve mi confianza en ti sí señor en esta mañana te lo suplico ten compasión de mis sufrimientos físicos de mis heridas emocionales y de cualquier enfermedad de mi ser ten compasión de mi señor bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud que mi fe crezca y me abra las maravillas de tu amor para que también sea testigo de tu poder y de tu compasión te lo pido señor jesús por el poder de tus llagas por tu santa cruz por tu sangre preciosa derramada en el madero sana mi señor sana mi cuerpo sana mi corazón sana mi alma dame vida y vida en abundancia te lo pido en este momento por maría tu madre la virgen de los dolores la que estaba presente al pie de la cruz la que fue la primera en contemplar tus santas llagas y esa que tú en el discípulo amado nos diste como madre tú señor nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y que por tus santas llagas nosotros hemos sido curados hoy señor te presento en fe todas mis enfermedades y te pido que sanes completamente que me sanes completamente te pido por la gloria del padre del cielo que también sanes a los enfermos de mi familia a mis amigos que piden oración haz mi señor que crezca en la fe en la esperanza y que reciban la salud para la gloria de tu nombre señor para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor todo esto te lo pido Jesús porque tú eres Jesús para mí tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño estoy tan seguro mi señor de tu amor que aún antes de conocer el resultado de esta oración que estoy diciéndote en fe te digo gracias Jesús gracias por lo que haces por mí gracias por lo que estás haciendo por mí gracias por lo que vas a hacer por mí gracias por las enfermedades que tú estás sanando en este momento gracias por lo que tú nos estás visitando con tu misericordia y con tu amor gracias por actuar en nuestra vida gracias por sanarnos gracias por darnos lo que te estamos pidiendo gracias por manifestarte con tu amor y con tu paz confiamos en ti señor creemos en ti y damos gloria y aleluya porque sabemos que tú estás actuando en este momento y porque sé que muchas de esas personas que ahora me están viendo ahí en televisión que ahora me están escuchando van a dar testimonio de tu poder van a dar testimonio de las maravillas de tu amor bendito seas, alabado seas, glorificado seas tú que lo haces todo y lo puedes todo gracias señor por este momento gracias por este instante gracias por no olvidarte de nosotros gracias por estar ahí para cada uno de nosotros y actuar con tu misericordia y actuar con tu alegría y con tu gozo y con tu paz bendito seas, bendito y alabado seas santo eres oh Dios, santo eres mi alma te alabo, mi corazón te alabo, todo mi ser te alabo amén, amén y amén ahora miremos la palabra que el señor nos regala en este día es el sexto día de la octava de navidad y seguimos leyendo la primera carta del apóstol san juan hoy leemos el capítulo 2 del versículo 12 al versículo 17 capítulo 2 versículo 12 al versículo 17 hijos míos, les escribo que se les han perdonado sus pecados por su nombre les escribo padres que ya conocen al que existía desde el principio les escribo jóvenes para que ya sepan que han vencido al maligno les repito hijos que ya conocen al padre les repito padre que ya conocen al que existía desde el principio les repito jóvenes que son fuertes y que la palabra de Dios permanece en ustedes y que ya han vencido al maligno no amen al mundo ni lo que hay en el mundo si alguno ama al mundo no está en el amor del padre porque lo que hay en el mundo las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero eso no procede del padre sino que procede del mundo y el mundo pasa con sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Juan exhorta de una manera muy afectuosa a toda la comunidad cristiana a cada uno de los miembros de su comunidad cristiana y que es lo que Juan les dice cual es la exhortación Juan les invita a vivir coherentes según el plan de salvación y a vivir con las opciones de Dios y no con las opciones del mundo en el contexto de la escuela juanea hay dos realidades opuestas mundo y Dios hay que dejar claro que en este contexto mundo no es cosmos es decir mundo no es la creación cuando el evangelio de Juan y en las cartas de Juan se habla del mundo como una realidad opuesta a Dios no se está hablando del mar del cielo de los árboles de los animales no se está hablando del cosmos no se está hablando de la creación se está hablando de todo aquello que se opone a Dios de todo aquello que rechazó la luz de Dios de todo aquello que prefiere vivir como si Dios no existió de todo aquello que cierra su corazón como si el dueño de la vida no estuviera presente oye por eso cuando Juan habla del mundo está hablando en tono peyorativo de todo aquello que produce las pasiones de la carne que produce la codicia de los ojos y que produce la arrogancia del dinero y esa triada de realidades si que son destructivas nosotros las hemos vivido a diario porque crees que tenemos nuestras ciudades como están porque crees que tenemos algunas ciudades sin agua porque crees que tenemos algunas ciudades sin el progreso y sin el desarrollo que se requiere porque crees tú que a veces no podemos ponernos de acuerdo porque crees tú que a veces la corrupción campea en nuestras calles porque porque hemos vivido según el mundo es decir hemos vivido según las pasiones de la carne según la codicia de los ojos y según la arrogancia del dinero y eso se opone a Dios y eso se opone a lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere otra cosa Dios quiere otra cosa Dios quiere que nosotros digamos del Espíritu que nosotros seamos solidarios y que nosotros entendamos que la riqueza máxima es Él cuando uno entiende eso no tiene que robar a otros cuando uno entiende eso no tiene que quitarle el pan de la boca a otros no tiene que jugar con la salud de otros no tiene que tener un proyecto codicioso y ambicioso en el que quiere llenarse de plata y llenarse de plata como si eso lo fuera todo oiga necesitamos vivir de otra manera y esa exhortación que le hace Juan a su comunidad eso es la exhortación que nos hace hoy a todos nosotros vivir según el Señor y no vivir según el mundo vamos a cambiar yo creo que yo creo en la gente yo confío en las personas yo creo que podemos hacer cosas malas pero también creo que podemos hacer cosas buenas y ojalá muchas de esas personas que viven de las pasiones de la carne de las codicias de los ojos y de la arrogancia del dinero me estén viendo y que a partir de este momento decidan cambiar decidan aceptar a Jesucristo en su corazón y actuar de una manera distinta si Dios te ha dado capacidades y cualidades no es para que pisotees a los otros no es para que te robes la plata de los otros no es para que te aproveches de tus ideas y masacres a los demás no es para que seas feliz ayudando a los otros si Dios te ha llamado a ese cargo te ha llamado a esa posibilidad de liderazgo no es para que llenes tus bolsillos no es para que te olvides de los demás sino es para que podamos juntos construir un mejor lugar un mejor país una mejor sociedad yo creo en ti a pesar de todas las cosas a pesar de tu pecado a pesar de que ahora mismo puedes estar pensando en tantas cosas malas que haces a pesar de que ahora mismo puedes estar burlándote de lo que digo creo en ti y sé que el Señor está tocando a tu puerta ábrele Él está tocando a tu puerta ábrele déjalo creer déjalo que llene tu vida con su presencia tomemos ahora el evangelio Lucas capítulo 2 del versículo 36 al versículo 40 estamos realmente leyendo lo que llamaríamos el evangelio de la infancia en Lucas había una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84 no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que le aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad Nazaret el niño iba creciendo robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba palabra del Señor hoy nos presenta a una mujer Ana yo siempre he creído que Isabel que Zacarías que el propio Juan Bautista que Simeón y que Ana son personajes bisagras son personajes que pertenecen al Antiguo Testamento son personajes del Antiguo Testamento que están ahí en el umbral del Nuevo Testamento pues bien hoy nos encontramos con ella una mujer anciana una mujer viuda que espera en el templo que el Señor cumpla su misericordia con todo su pueblo ella seguramente forma parte de los pobres de Yahvé viuda y anciana ella como todos los israelitas religiosos piadosos aguardaba el día de la liberación de Jerusalén esta mujer buena y sencilla ha sabido reconocer la presencia del Mesías y da gracias a Dios y después habla del niño a todos los que la quieren escuchar oye ella es una verdadera viviente no porque ve visiones raras sino porque ve con los ojos de la fe la realidad porque es capaz de descubrir en la realidad presente el amor y la manifestación del poder de Dios que importante esto verdad y que importante que nosotros lo tengamos claro para no fallar que importante que lo tengamos claro para no equivocarnos oye el Señor el dueño de la vida te pide que seas como Ana fiel en la esperanza ella no se cansó de esperar fiel en la espera el Señor llega a veces se demora a veces uno tiende a impacientarse pero llega y tú tienes que ser fiel en la esperanza pero dos tienes que ser vidente de Dios no, no no entrando en trances y poniendo voces raras y escuchando cosas raras no con todo respeto no te digo más bien viendo en la historia la manifestación del poder de Dios y tres háblale de Dios a otros como hizo Ana que a todos los que se acercaban a todos los que le permitían les hablaba del niño les hablaba de como Dios actuaba en ese niño ahora el texto nos dice que Jesús seguía creciendo y yo creo que hace una síntesis cristológica porque nos habla de como crece humanamente pero de como crece en gracia de Dios ahí de alguna manera está presente Calcedonia lo que se nos enseñó en Calcedonia de que en él existen dos naturalezas y una sola persona va creciendo va creciendo se va reusteciendo va creciendo ante los hombres pero va creciendo en sabiduría y en gracia de Dios ojalá tú y yo podamos crecer hoy en sabiduría y en gracia que ojalá tú y yo hoy podamos pedirle al Señor que haga maravillas en nosotros y que nos haga crecer y que nos haga estar en su presencia no olvide la oración de fin de año de verdad que quisiera que cada uno de ustedes la tuviera en las manos que cada uno de ustedes pudiera mañana orar con ella que sea un momento de oración es la del 2014 espero que realmente la tengamos y que podamos vivirla en un momento de paz y adentro Señor Jesús bendice Señor Jesús danos tu alegría danos tu gozo danos tu paz te amamos y confiamos en ti creemos en ti esperamos en ti bendito sea alabado y glorificado es el Señor permítenos Señor estar contigo y vivir en la espera gracias por toda la sanación que has hecho hoy en esa oración que leíamos del Padre Emiliano gracias porque tu actuaste con tu poder y con tu misericordia en medio de nosotros gracias porque hemos sentido tu alegría y tu gozo que nos anima y que nos lleva hacia adelante gracias a todos los que nos han acompañado por estos días verdad siempre queriendo entregar el corazón y vivir para ti bendícenos hoy y siempre y danos tu alegría y danos tu paz y danos tu misericordia porque tú eres un Dios bueno y porque tú bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea tener paciencia y saber esperar tener paciencia y saber esperar amén y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo